¡Yay! Mi gente, ¿cómo vamos? Espero que estén muy bien. Les pido mil disculpas por haberse tanto tiempo sin postear nada, sin avisarles, ni mucho menos, pero bueno, el trabajo. Pero he vuelto y les traigo una gran noticia. Si han escuchado acerca de los semiconductores, los chips, esos que están supremamente famosos con la gente de las computadoras, minando Bitcoin y todas esas cosas, pues también habrán escuchado que para el sector automotriz hay un problema muy grande. Muchos carros se van viendo afectados. Entonces, por favor, este es el video que necesitan ver para saber cómo se pueden beneficiar de este problema. No se lo pueden perder. Aprovechen de una vez, denle el suscribirse, el like y toda la vuelta, porque esto les va a favorecer. Bueno, como les dije anteriormente, el tal chip super, super no, semiconductor, es el super chip, es el papá del niño Dios o yo no sé qué. El caso es que muchas compañías de computación que hacen tarjetas de video y un montón de cosas que hoy en día se utilizan casi que única y exclusivamente, o para gente que juega en computadores, gaming pues, o para minar criptomoneda, en específicamente, para que me entiendan, las tales Bitcoin, ¿cierto? Que como saben, de un momento a otro, pego que brinco y hoy una barraca moneda vale como 50 mil dólares, yo qué sé. Cuando anteriormente la gente que estaba haciendo esa criptomoneda lo miraban como un loco. Bueno, ¿quién es el loco ahora? A lo que va esto es que ese chip lo están usando hoy en día carros que son de alguna manera inteligentes. Que tienen, si ustedes ven en la consola, tienen una pantalla grande, ya vienen incorporados con Apple CarPlay, Android 5, no sé, yo no utilizo eso. El caso es que la pantalla en el tablero, todo eso está comunicado como entre sí, tienes que ver con muchas cosas de los ajustes del vehículo y todo eso. En fin, cosas así están incorporadas con ese semiconductor que te estoy hablando. Yo les voy a poner en la descripción la noticia que vi, salió hace muy poquito tiempo y está saliendo la noticia que se va a ver afectado por cientos de millones de dólares, si no es que billones. Bueno, la noticia salió hace aproximadamente 24, 48 horas, por lo menos la que yo leí, que la sacó un artículo que se llama Words Auto. Ahí ven más o menos a qué me refiero, estamos hablando, la noticia estamos hablando de que le va, esto le va a costar aproximadamente 110 billones de dólares al sector automotriz en este año. Lo que está hablando es que hay 3.9 millones de vehículos aproximadamente, dice esto que es el 10% de la producción global de automovilismo al año. Que se encuentran listos para salir a la venta, pero no están terminados por la falta del chip. Son muchos carros que se están viendo afectados por esto. Como les decía, Ford, que es una de las compañías más grandes que hay en este momento en el sector automotriz, que se está viendo afectado solamente ellos, se están diciendo que ellos van a llegar, si llegan al 50% de la producción del segundo periodo de este año, va a ser mucho. Imagínate, estamos hablando que una planta va a dejar de producir la mitad solamente porque un hijo madre chip no lo pueden encontrar. Ya más o menos van viendo cómo va la cosa. No sé mucho al respecto, pero sí les puedo decir que se pueden favorecer ustedes de esto. ¿Y por qué se los digo? Un amiguito mío que yo tengo, tiene un papá, como muchos de nosotros, que el señor trabaja con carros. Entonces, el Trae Neo, la verdad es que tiene un puesto muy importante en un concesionario aquí, pero el caso es que el señor tenía su camioneta, una, por ponerles un ejemplo, una Chevrolet Silverado 2019. Más bien tirando un ejemplo muy claro. En fin, el caso es que el señor la tenía bajo lo que llaman leasing, por ponerles un ejemplo que no es el número real, 30 mil dólares. Utilizó el carro hasta ahora, que son aproximadamente dos años. Fue a una compañía de compra-venta de carros muy grande, nacional del país, que se llama CarMax. Le dieron el valor completo de lo que aún lo compró dos años atrás. Es decir, manejó el carro durante dos años completamente gratis. Yo, en lo personal, voy a hacer el mismo ejercicio. Yo tengo un carro en forma de leasing aquí, que es la camioneta de mi esposa. Ya ustedes la han visto en videos anteriores. Y solamente por ejercicio, por saber si sí es esto verdad o no, de que estas compañías están pagando por encima del valor comercial, solamente por el hecho de que quieren llenar su lote de inventario, porque saben que en el futuro cercano, la gente va a enloquecerse a comprar carros con uno o dos años de uso, que estén relativamente nuevos, porque no va a haber carro cero kilómetros para que comprar, o cero millas. Entonces, yo, que todavía no estoy 100% seguro de que esto sí funcione, lo voy a ensayar. Y los primeros que se van a dar cuenta de esto, aparte de mi familia, van a ser ustedes. Porque pienso hacer un video de lo que les estoy hablando. Voy a llevar el carro, cómo es la experiencia, cómo funciona la tal venta a una concesionara como estas, y les voy a reportar si verdaderamente están pagando por encima del valor comercial, solamente por el hecho de esta falta de este berraco semiconductor que está acabando con el mercado en este momento. ¡La pandemia! ¡La pandemia, marica! ¡La pandemia! Si usted se encuentra en una situación parecida a esta, pues este es el momento para aprovechar. Yo voy a ser el primero de muchos que va a ir a ensayar, a ver si sí es verdad, y si sí funciona, se los voy a comentar. Esto es algo para que lo piensen. Yo, como les digo, voy a ensayarlo y se los voy a decir primero a ustedes. Estén pendientes de mis redes sociales. Acuérdense que yo salgo como Chiwis Garage en las redes sociales, más que todo en Instagram, perdón. Me pueden encontrar como Steven Escobar en el carlibro. De todas maneras, los links están en la descripción. Y si no, aquí se los pongo para que sepan cómo buscarme. Que por ahí, por las historias y eso, les voy a estar comunicando cuando esté ahí todas esas cosas. Porque esto es muy importante que si, como les digo, si están en esta situación donde quieren vender su carro, este es el momento para hacerlo. En un futuro muy cercano, puede que las cosas cambien y ya no les vayan a la misma cantidad de dinero. Y se vayan a ver afectados. Entonces, aprovechen. Este es el momento para salir a vender su carro. Que tenga unos cuantos años de uso. Que unas 50, 60 mil millas, como muchos de nosotros que le metemos unas cuantas millitas a los carros. Pueden aprovechar de vender su carro para comprarse algo un poquitico más nuevo. Aprovechando que hay disponibilidad y que en mi futuro van a ser más costosos. Nos vemos a la próxima y pórtese mal para que pasen bueno.